amigos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo te voy a hablar de unas llaves que vas a terminar usando en la mecánica si te vas adentrando más y más a la mecánica pues aquí te voy a recomendar este juego de llaves llamadas patas de cuervo en inglés se llaman crowfoot y te los vas a encontrar de todos los tamaños de todas las marcas y medidas e incluso con la innovación de la tecnología y pues avanzando más en la tecnología pues ahora ya se han hecho más más fáciles de conseguir cada día están más baratonas las últimas que han sacado son las de matraca y las flexibles y ahora ya no más han de cuenta que tienen un dado y se pueden añadir fácilmente a la matraca es una llave regular pero normal les estoy mostrando esta parte y así es como vienen ahora algunas son flexibles y pues son más fáciles de usar bueno estas son unas llaves regulares y pues estas son me han salido en cajas de herramientas bien baratas y pues así es como me he hecho mi juego aquí tenemos esta 15 16 de la compañía armstrong estas son de tres octavos y pues todas estas son diferentes aquí tenemos otra marca de la husky o la husky como ustedes la conozcan y así es como me las he hecho hay algunas que están que están tal vez chafas o hechas en taiwán bueno pues estas son de la husky aquí tenemos un juego ya que me armé acá tenemos otro juego y estas son de taiwán no tienen marca o perdón este es de las anex bueno las anex también yo no les he hablado de esta marca pero es una marca buenísima hace mucha herramienta mecánica es muy buena en los eeuu desgraciadamente pues como ustedes saben pues muchos ya se llevan las compañías a china o a taiwán y ahora es ahora es ahí donde pues se fabrican pero pues como quieran para estas llaves no vas a necesitar de mucho torque porque pues no más son para que lleguen a lugares donde pues no podemos llegar no podemos meter las manos debido al problema que todos los mecánicos se enfrentan que son espacios reducidos no se puede manobrear con la matraca y a veces aunque utilicen una matraca de 4 pulgadas una matraca enana pues como quiera es muy difícil y lo que te ayuda mucho a tener en la mecánica de estos juegos es de que te vas a evitar tal vez mucho tiempo en tal vez remover piezas solamente para sacar ese tornillo o dos tuercas que tú necesitas para trabajar con esa pieza vas a cambiar alguna pieza te van a ahorrar mucho tiempo ya no necesitas quitar unas dos piezas o tres piezas porque pues con estas vas a llegar a ese lugar solamente para quitar la tuerca y sacar tu pieza y trabajar en ese espacio reducido bueno estas te las vas a venir encontrando como nos comenté de varias medidas y te las vas a encontrar ensay y también te las vas a encontrar en medida métrica y te las vas a encontrar de diferente forma así como ustedes están viendo estas dos y como ustedes pueden ver esta es 15 16 es medidas hay estas medidas hay también es la 11 16 pero se pueden fijar en la forma y se las pueden encontrar de diferentes bueno les voy a poner algunos un ejemplo no más de cómo pues nos pueden llegar a servir bastante estas patas de cuervo incluso a va a ver ustedes tal vez se lleguen a encontrar en una situación donde esté la tuerca donde tengan que agarrar la tuerca y donde tengan que utilizar una llave allen tienen que agarrar apretarla con la llave allen y pues la tuerca la tienen que agarrar pues con una pata de de cuervo y pues ya entra está así y ya pueden rachetear pues en esos trabajos los pueden llegar a utilizar también y en este caso yo les voy a poner un ejemplo de una tuerca de un automóvil de un carro donde pues esa tuerca está al final pero de hecho aquí ya tengo lista tres extensiones más para que vean cada extensión mide aproximadamente bueno son de 10 son casi 30 pulgadas le voy a poner ya mi matraca lista y vamos vamos a utilizar solamente para para mostrarles qué buenas son estas patas de cuervo y cómo las van a terminar usando vamos a hacerle enfoque para que la puedan ver ya la tenemos y no nomás bueno vamos a mostrar el ejemplo donde el tornillo que hagan de cuenta que yo voy a sacar vamos a ponerle luz bueno amigos pongamos que necesitamos trabajar con una tuerca o un tornillo que pues está pero muy muy al fondo así como ustedes pueden ver voy a hacerlo en enfoque a la cámara ya tenemos ese tornillo que necesitamos sacar el espacio pues está tan reducido son dos pulgadas yo le calculo dos pulgadas muy difícil para meter nuestras herramientas de hecho le puse una un metro una cinta de medir como ustedes pueden ver y si ustedes pueden fijarse tenemos aquí el número 28 28 pulgadas más o menos para que pudiéramos pues darle el ajuste o quitar la tuerca esa llave vemos que aquí ya con 28 pulgadas pudiéramos trabajar ahí entonces pues ahí lo tenemos le puse un poco de luz para poder verlo y ese es el tornillo que necesitamos sacar bueno ahí ya tenemos nuestra pata de cuervo y ahora sí pues ya nomás sería introducir nuestra llave y empezar a manobrear como ustedes están viendo bueno pues por lógica esto es solamente para mostrarles un ejemplo de a dónde pueden llegar estas llaves pues no lo voy a aflojar pero ya le voy a quitar el enfoque y pues aquí la tenemos pudiéramos ya ahora sí trabajar muy bien con esa con esa tuerca ese tornillo que quisiéramos sacar y pues así de fácil pudieran ser utilizadas estas llaves vienen como anillo al dedo para esos trabajos donde no se puede trabajar y si ustedes pueden ver aquí cuando pudiera meter una matraca cuando pudiera meter pues una llave para sacar ese tornillo y pues para eso son estas llaves bueno pues solamente vimos un ejemplo donde podemos utilizar estas llaves y pues en la mecánica cuando más nos adentramos a ella pues más nos vamos encontrando con desafíos y teniendo solamente la herramienta necesaria pues vamos a poder trabajar mucho más rápido vamos a ser más eficaces y cuando va a haber necesidad de matarnos tanto para eso son las herramientas pues de hecho todas las herramientas se han inventado pues con ese propósito de ser más eficaces en la mecánica aquí yo tengo una matraca hueca de hecho en algunos trabajos se pueden encontrar con alguna tuerca que va a tener un seguro de llave allen si tiene una matraca hueca para ese trabajo sería fácil ya no más introducirla y meter ya nuestra llave allen y empezar puedes a trabajar con la pieza que estemos trabajando con la tuerca pero pues si no se tiene esta esta vendría también nuestra ayuda especialmente si trabajan con motocicletas ya no más se pondría así a 90 grados se mete la llave allen y pues ya uno empezaría a trabajar con ese tipo de llaves bueno estas llaves no no son nuevas ya tienen usándose desde el año de 1880 no se sabe quién fue el que las inventó especialmente en aquellos años que no se llevaba nada de registro ni pues como eran herramientas que se necesitaban pues no había todavía por decir así ese hambre de patente y pues se empezaron a usar en ese en ese en esos años con las locomotoras de vapor con los trenes y pues ya de ahí a partir de entonces ya con el auge de la industria del auto pues éstas empezaron a usar más y más y pues en fechas recientes pues ya se le han añadido nuevas cosas por decir así como les comenté ahora se van a encontrar junto con algunos juegos de matraca como ésta van a encontrarse flexibles también y así sucesivamente bueno amigos pues si ha quedado el vídeo de este juego de patas de cuervo y pues también van a tal vez encontrarse con trabajos donde van a requerir una extensión incluso van a requerir tal vez posiblemente utilizar un flexible pero pues si tienen la oportunidad de comprarse uno pues pueden hacerlo de hecho los los juegos de estas llaves pues están accesibles hay unos precios como de 20 35 dólares donde se pueden comprar un juego o si ya quieren una marca mucho más cara pueden pagar hasta 120 incluso hasta 350 dólares depende la marca bueno amigos pues así les mostré ahora en este vídeo las patas de cuervo y pues así quedó el vídeo si te gustó este vídeo de la manita arriba suscríbete y nos vemos en la que sigue